Sonia, que no seas gorda, que no seas placa, pero sí que sea hermosa. Ahí vamos a estar guiando a ver qué le aparece en el camino. Así que puede ser que después te apuntes de la zona de la policía. No, es que no va a venir, por lo menos vamos a descartar. Por la sencilla razón de que, ya lo he dicho anteriormente, va a haber un rodaje de suerte película sacada en esta zona y necesito una persona, valga la redundancia, que se apuntes a lo que es la seriedad de un proyecto, de una película. No es cosa de que hoy me enojo y hoy no vengo, hoy si quiero. O sea, es una secuencia que se puede hacer en escenas y es algo que se tiene que respetar. Y por lo mismo se tiene que buscar a una persona que tenga facilidad, que tenga las ganas de trabajar, que tenga sobre todo la seguridad de lo que se va a hacer. Así que, no se le hagan una pelista, pero después no vamos a utilizar a jugar a hacer esta actividad. Hay a todos los sectores que vamos a arruinar también, a sobre la escena, pero que no sé también va a ser invitado a hacer todo lo que no fuera. Yo creo que no ha funcionado a mi familia, que sí puede lo que yo. ¿Cuándo es la fecha de que el empiezo a rodar? ¿Cuándo es la fecha de que el empiezo a rodar? ¿Cuándo es la fecha de que el empiezo a rodar? Y quizás de aquí a mes, medio o un mes vamos a comenzar a trabajar y va a trabajar en una isla. Acá es el chichilante. Una ciudad de Bogotá vorajos, pues por ciertas personasven bien al Sol, vamos a trabajar en una pantalla de pijera. O sea, una pantalla pura rita, seguramente algo de ese proyecto. Vamos a hacer algo, ¿cuándo es la noche que se puede hacer con la sencilla? Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué playa es? ¿Dónde está el rancho? Hay disculpe. ¿Está acá para el lado de... ...escusar? Hay descuento para la YouTube. En lugar de decir... ...vamos a dar... ...es... 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 llevando las siete rutas políticas que se llama la Ciencia de Ombra. En eso se convence, tiene lo que es la Ruta Azul, lo que marca hasta allá de la Palma, lo que es también la Ruta de Flores, la Ruta de los Castillos de la Guerta Civil, que se han encontrado, la de la Arquina, sobre los vicinillos, de la cultura, los inicios, el centro histórico, el centro de Ombra, el restaurante, la Ciencia de Ombra, todo eso. Pero no lo saltaron. Ok, gracias. Así que, mi número a contactar es Área 503, 77, 35, 18, 19, y ahí, con mucho gusto, les voy a dar un precio especial. Puedes repetir lo que informaste. ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ven, querido Payusco! Y lo quiero guardar para él. Sí, lo quiero guardar para él. ¡Bravo, eh! ¡Bravo! Espérame, yo voy a empezar. Traele una silla. Yo quisiera saber cuánto, este, lista que tiene por ese espejo para comprárselo. Sí. ¿O no lo vende? Lo acabas de comprar. Lo acabas de comprar. Pero como somos negocios, te lo venden, baby. ¡Ah, sí! ¡Sí! 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 ¡Sí!